El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. 17 minutos, Peter Vázquez. Hay una cosa que engorde más que tener sexo y después comer. Oiga, ahora. No, mira aquí al fondo. Miren, hay... Ustedes conocen realmente, o por lo menos han escuchado hablar de... de la ciudad de Santiago, ¿verdad? La ciudad de Santiago, aquí en la República Dominicana. Bueno, usted dijo que se ha hecho por técnico del Banco Interamericano de Desarrollo. Que ha dicho que la ciudad de Santiago es la ciudad que más agua consume en Latinoamérica. Latinoamérica. Eso es la per cápita. Exacto. Es que el santiaguero se baña mucho. Claro que sí, son gente limpia. Si hay algo que yo he notado, que en Santiago la gente se baña por la mañana. Va al trabajo, a las 12, llega a la casa a comer, se baña. Se pone la ropa y vuelve para el trabajo. Y vuelven después de la tarde, después de beber ese par de cerveza en el licoy. Y se bañan de nuevo. Por lo menos el santiaguero es limpio. Y también, acuérdate que para allá hay mucha siembra, mucha vainilla. Es que rocie esa agua ahí. Es que echarle agua a la mata. Sí, pero en Santiago no se siembra tanto así de que vaina de que de... ¿Cómo me dice? De regalo mucho. A arroz y esa vaina. No, en Santiago no se siembra arroz. No, 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 no es tanto en Santiago. Que yo sepa, si hay siembra dios de arroz, en Santiago tiene que ser llegando a mao. En mao sí hay mucho. Bueno, pues se habla, el estudio habla de que los moradores de allá consumen tres veces más agua que la media de la región. Que es que vale 600 litros diarios por persona. 600 litros por persona, pero con razón, Tavera siempre está seca. Bueno, habla este, ese levantamiento sobre el consumo de agua, revela que los moradores de Santiago consumen tres veces más. Que esto equivale, dicen ellos, a 600 litros diarios por persona, en tanto que la media del consumo en Latinoamérica es de 200 litros. Porque son más puercos los de los otros países. No tenemos la culpa los dominicanos de tener a la ciudad que más se baña de Latinoamérica. Las razones que cita el estudio del alto consumo, que los técnicos señalan, se debe a la cultura dominicana relacionada con el desperdicio de agua. Los hábitos adquiridos a la hora de ducharse, lavar los trates, los trates. El Santiago es limpio, te digo. O lavar los vehículos y otras labores. Así mismo, y se le tira agua a la marquesina y a la calle también. Claro que sí, hay que limpiar la acera, con todo. Te verifico. Otro punto importante que habla el estudio es que es la dificultad de los usuarios y de la ciudadanía en general para orientar sobre el uso correcto del agua. Tiene que ver con la educación de la gente. Sí. Este tipo de cosas. Bueno, pero también ellos hablan que este estudio combina lo científico con lo creativo que tienen, que son ustedes los dominicanos. Como esto de lavar los carros con una manguera que se pega en una cuestión y desperdiciar el agua de esa manera. Sí. Eh, ellos también. ¿Qué ellos sugieren? Que uno lo lave con una lanilla mojada, húmeda. Con la cuestión esta que hay ahora que a vapor. A vapor. A vapor. Tú sabes que yo todos esos estudios lo tomo con pinza. Una manera de que eso es que hay. Pero, eh, ¿cuántos son 600 litros de agua? 600, ¿es como un tinaco? Como un, sí, un tinaco, un diablo, por persona consume eso. Como un tinaco de agua. Diario, dicen ellos. Diario. Más hablador no puede ser el que hizo el estudio. Eso es imposible. Porque, por ejemplo, si tú agarras, si hacemos, vamos a la realidad, usted cuando se levanta de su casa, usted agarra y abre la ducha, ¿verdad? ¡Fua! Y la deja ahí para que se ponga tibia. La deja ahí conmigo. Efectivamente, como te dije, son 158 galones. Y fue, ah, y bueno, bueno. Te repito que yo esos estudios no los creo porque es que, mira, es que, no sé, yo soy un tipo que me gusta mucho. ¿No hay piscinas para allá en Santiago? Piscina no hay. En Santiago hay muchas piscinas. Yo he ido a fincas de amigos en Santiago con unas piscinas hermosas. Pero es que yo no creo que una persona, una sola persona, ese es el problema de las estadísticas. Consuma un tinaco de agua. Leete el libro que se llama ¿Cómo mentir con estadística? Porque tú agarras y tú calculas, bueno, ¿cuánto consumen de agua en Santiago? Ahí volvemos a retomar lo que dice Eduardo. Cuando viene a ver, ahí están calculando el agua que consume tamboril para mojar el tabaco, el agua que de la vaina Camino Navarrete que utilizan para los sembradíos y la vaina. Y le ponen un contador a la presa de Tavera y dicen, tú esa agua la consumen los ciudadanos de Santiago. Un millón de gente. Bueno, eso está dentro. Que es más o menos lo que hay en la ciudad de Santiago. Más o menos un millón, un millón cien. No, es una jabladura. Dentro de las recomendaciones. 158 galones de agua, Peter, diario, no lo consume nadie. Dentro de las recomendaciones que hacen es eso, para poner contadores. Pero yo consumo... En Santiago es una de las primeras ciudades que tienen contadores. Y la mayoría de zonas residenciales... Bueno, en Santiago fue la primera vez que yo vi contador hace más de 20 años. Yo consumo más de 100 litros de agua al día. Ajá. Claro. Porque tú abres, lo que te decía, tú abres la ducha, espera que la cosa se ponga un ching sabroso. Atiende a los muchachos, pero la ducha está abierta. Tú vas a hacer el número dos, pero la ducha está abierta. Que también consume agua. Vas y cuelas un café, la ducha sigue abierta. ¡Wow! Te cepilla la ducha. Yo, honestamente, honestamente, ya viéndolo de esa manera, viendo el número redondo, yo creo que eso es una exageración. Que hay una sobreestimación. Si tú me dices a mí, bueno, un santiaguero promedio, o en la capital se consume, o en el país, en República Dominicana, si metemos el promedio de Santiago, tiene que quedar por lo menos en 80 galones. Porque hay ciudades que se bañan menos que otras, per cápita. Pero que per cápita se consuma diario en Santiago, 158 galones de agua, yo no lo creo. Creo que 80 todavía hay muchos. Yo no lo creo. Yo no lo, honestamente, no sé cómo hicieron el estudio, no he visto la, ¿cómo dice? No he visto cuál fue su muestra, ni el método de la investigación, va a llegar a la conclusión. No lo conozco, pero yo sí sé que hay muchas, hay muchas investigaciones o estudios que se publican que lo que buscan es generar como eso, como instalar un embuste sobre algo, para entonces ir con una propuesta y una solución. Es que no te voy a creer que un santiaguero promedio consuma 158 galones de agua diario. El estudio se hizo cuando había la escasez de agua. Ah. Y hay que ponerle agua, entonces Dios dijo, ah, hay escasez de agua. Fua, le mando un poco de agua. Escúchame, pero no. Bueno, los santiagueros consumen 600 litros de agua diario y es la ciudad de Latinoamérica que más agua consume. Dicen ellos. Dice este estudio. Dicen ellos. Publicado por el Banco Internacional de Desarrollo y, por supuesto, la Universidad Punca Maima. La Punca. Ahorita viene eso, ¿tú sabes con qué viene eso atrás? Con un programa de capacitación de 5 millones de dólares pagado por el gobierno para enseñar a la gente a consumir menos agua. Mira, yo soy cualquier cosa menos pendejo. Así que funcionan todos esos organismos. Se viene con un estudio, no, se publica. Entonces viene el lanzamiento, el gran lanzamiento de la campaña para reducir el... Y a los dos años, después de 10 millones de dólares gastados, resulta que Santiago ya está dentro del promedio de la ciudad de Latinoamérica. Este, mira, este cohete. Ya le llegué. Este cohete. 158 galones de agua. No consume Santiago completo. Diario. Con todo y la piscina. Con todo y la piscina que tú le pongas y lo que siembran. Ahora que tú lo dices, uno tiene como razón. Ahora viene la campaña. Sí, sí, sí. Ahorremos agua. Ahí está metida a la poca maima para que yo me ponga todavía más orejón. Esos son los reyes de Buca Vida. Haciendo programas, cursos, talleres, vainas. La punca. La poca maima. ¿También hay esa buca? ¡Wow! Miren, el negocio de la información es bastante interesante. Sí, sí, sí. Coño, qué bálvaro. Bueno, eso bueno. 158 per cápita diario. Yo le creo. Galones. Yo le creo. Pues yo no. El ritmo de la mañana de Ritmo noventa y seis. H I M S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo noventa y seis. Una estación del Grupo Medrano.